Yo quiero que todo el que trajo su estafita se las ponga en este momento Lo melodía que yo voy a hacer quiero que me diga lo aiga bien duro, a ver yo escucho No, no, se los hace después de a mi ¿Cómo dicen? No, no, se los hace después de a mi El tiempo pasé pa' volver a creer Quédate en tu cajita, llené No sé más que parezco la luna Hace tiempo estoy sola Y no sé cómo hablar Es solo el que me ha gustado No lo puedo Ya sé el tiempo volando Cuando conmigo está No creyó en el amor Pero por ti vuelvo a creer Por ti vuelvo a creer Por ti vuelvo a creer Allá vamos como esta canción Se iluminan las estrellas Nuestro día se pone en media Y las nubes se dispersan de un frío Y si sé que no te quieras Te enamoras a cualquiera Y hoy la historia se repite Yo quisiera que Con quien te levantas Quisiera ser tu primer mensajito Yo quisiera ser A quien tú besas A quien le entiende la rodilla Y no sé cómo hablar Y no sé cómo hablar Es solo el que me gusta Y no sé cómo hablar Y no sé cómo hablar Y no sé cómo hablar Cuando conmigo está No creyó en el amor Pero por ti vuelvo a creer ¡Pero por ti vuelvo a creer! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.